Bienvenidos a un vídeo más, aquí vamos a lanzar la chiva para sacarle la letra Llegó el primer comprador, ahorita estamos ayudando aquí al señor Llegó un pez gordo a comprar leche Llegó un pez gordo, le iba a comprar leche, le va a comprar leche, y lo da por el hotel ¿Qué es eso? ¿Ahí está? 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 Hay que tratar bien los clientes como que... Ahí está. ¿Ahí estamos? ¿Ahí estamos? ¿Ahí está? ¿Movil? Sí, sí. ¿Movil transferir mi phone? ¿Cómo que no? ¿Movil transferir mi phone? ¿Ok? ¿Cuál es? ¿Movil transferir mi phone? ¿Ahí vamos a poner el sumaicito? No va a querer. ¿Cómo que no va a querer? ¿Cómo hay el sumaicito? ¿A la risca? ¿Les caren? ¿No caren? ¿Opa, no? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? ¿Hay que cosnitila para que den buena leche? ¿No lo vas a ordeyó? No, no, yo no, yo no, yo no, yo estoy aquí ayudando al patacón. Vamos a vender un galón de leche. ¿Vale que señor? ¿Buena la leche, Chiba? ¿Vale? No, no, this is good. Yeah. Bait, cell, barking, labor, barking, and my son and son, hospital, three months. Libre, no barking, bad cells, no barking, so this milk, good, barking. Dice que la leche de Chiba es muy buena. In English, low, sorry. Yeah, yeah. Dice que no es buena la leche de Chiba. De allá en su país, come mucha leche de Chiba. Mira, aquí también se echa su pajarete. Ahí sí, cosela. ¿Vale? Estamos trabajando aquí. Ready, two milk. One, two, ready. Ahí vienen más en línea, mira. Ahí, mira. Apoca la ira, ya vienen dos. ¿Qué? Dos más que vienen por acá. Son más inteligentes que los humanos. No, pero esa es más buena. ¿Vale? ¿Vale? Esta por hecho es de pura leche. Mira, viene esa cámara. Sí. Es que va a ser de ruta como si te digo. ¿Te gusta como? Este es el marrón. Marrón, ¿no? Por eso la quería marrón. Yo la tengo. Usted sáquale la leche y yo aquí la agarro. Alúmbra en el otro lado para que mire cómo. Mira, agáchate. A ver cuánto da. ¿Cuánto da esta, don? ¿El balón? Le sacamos allí bastante. ¿Oye? Sí. Esta es por pura leche, ¿no? Sí. Pero leche y blanca. ¿Vale? Pues la chiva. Sí, sí, sí. ¿Cuánto es este? Esta, esta, ¿cómo se llama? Esta es la camuflaje. ¿Camuflaje? Sí. Usted no dice que iba a patear ni que fuera a caballo. No, eso no patean. Oh, es bien bruta. Es que usted no las trate con amor. Hay que darle su maízito, acabarle las orejitas, mire. Ya se está dejando. Ayer, pregúntele, muchachos, ¿cómo le agarramos? Ah, usted, porque le agarramos la esponja. Oh, sí, sí, a ver. Es que ya, esa ya no tiene por aquí. No, sí, tiene como no, no. ¿Tiene por qué? ¿Para también pichar sus pajaretes y usados, o no? No, yo creo que la tienen para el palomero, ¿no? Ajá, les gusta mucho la leche. Pues me compraron la otra. ¿La chiva? La chiva, la otra. Se dañaron la chiquita. Ajá. Ya. ¿Tampoco ya no más tiene una? Sí, ya no más esta y la otra que está allá. No, 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 no. Con maízito. Come. ¿Esta cómo se llama? ¿El maíz? No, la chiva. ¿No tiene nombre? No. ¿No tiene más chiva por chiva? Chiva blanca, mamá. No puede. Es que bautizala. Con el nombre de Salteco. No, no, Salteco. No, no, no. ¿Esta llegó hasta el maíz, ve? Sí. No, sí. Bueno, ese no tiene leche, ¿no? Sí. ¿También? Sí, la que llegó solo, sí. Oh, perdón, ya sabe. ¿Qué? No se va a tirar la cabana. Una patada y toda leche al suelo. Oh, sí. No, eso no me gusta casi una. No, le gusta sacársela para los pajaretes. Sí, sí, no me sabe. Ayer a tu hermano le saqué mucho. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuántos se chingó dos vasos? ¿Cuántos se chingó? Sí, y se llevó también. Se llevó también. ¿Cuántos pecharon? ¿Cuántos pecharon? Ok. No, 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 no. Sí, arriba. Sí. Si alguien quiere un pajarete, que se vengan para acá. ¿Es verdad que se los regalamos? Sí. Puro, gratis. Gracias. ¿Más que se traigan el alcohol y las cervezas? Toda la leche que me saquen es gratis. Ahí está. Después de la chiva. Sí, sí, sí. Aquí también hay chivos de venta de engorda con puro grano y alfalfa, ¿no? Ah, grano y alfalfa. Sí. Puro bueno. Puro bueno, nada de que alimento, nada de eso. Puro orgánico. Aquí está aquí en el bote donde comen el maíz. Puro maicito. Sí, puro maicito. Vamos a tomar la leche con tierra. Leche con pelos. También es el pelo, pero tierra. Ya viene el chocomil incluido también. Ya los pelos, ya no se miran. Pero la tierra, sí. ¿Eso está fácil para ordeñar o tiene sumaña? Está fácil. ¿O sí? Este es nomás este. ¿Al finales? No, no, no. Voltemosle un poquito para allá. ¿Por qué? Porque está volteando eso. Ya de vuelta. Eso. ¿Qué chorro también, eh? ¿Tino? Sí. Bonita la vida del rancho. Sí. Ahí los invito para que se vengan a hacer un pajarete aquí. Salteco Medina le ponen el alcohol y la leche. Esto. ¿Tú ponen la leche o la chiva? El señor va a poner la chiva y yo pongo la leche. Yo la voy a pagar, pues. Sí, sí. No, usted también le preste con todas las fuerzas. ¿Quiere? Con amor. ¿Por qué cree que usted ande solo por el mundo? Por su mal modo. Jala mucho la leche. ¿Por el Cornelio Quinta? ¿Jala las tetas? Jala las tetas muy feo. ¿Por su pinche mal modo? Puro bobi. ¿Puro bobi? Sí. Nada de tetas. Jala. 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 Ahí va, pa allá. Para acá se arrime y para ahí yo no soy el que estoy orteniendo. Es que sabe que tú no sabes jalar eso. Sí, 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 no sabe. Diré, mi arribo para este, este no sabe. Esto, vete, cabrón. Esto quita más de más de fastidiosa. Sí, por eso. Chorísimo, ¿no? Sí, tiene mucha leche. Sí. Y ayer le sacamos un chingo también. Yo creo que un galón le sacamos ayer, ¿no? Creo que sí, porque dos vasos y uno como un, como sí. Una de esas del Army y otro vaso. Por eso no mire, una en la hielera, una del Army. Ese. Ay, joder, la chingada. ¿Y del 96 le echaron alcohol? No, le echaron de Corona, ¿cómo se llama? Royal. ¿O sí? Ah, Royal. Ah, perro. Se lo acabó. ¿Dónde se fue? ¿Quién es? Se fue pero gateando. No sé cómo llegó allá. ¿No se aguanta mucho? ¿Oh sí? Dice, mira aquí. ¿Traga de ese piche vino del que trae a los chinos, ve? ¿Oh sí? Sí. Dice, está altísimo. That's it. Thank you, boss. It's too hard to bend down. Ahí está. ¿Vos? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Thank you. Be careful. Don't, don't. No, no, no. Nice to beak. Okay. Eh, three, four day. Okay. Okay. Okay, call me. Okay, okay. Thank you. Thank you, boss. Thank you. Yeah, we buy a cup of water. Let's go. Now, yes. Now, yes. You have the right to eat the mayo. Yes, yes. Wait, wait. Wait, wait. Wait, wait, wait. Wait, wait. Now, yes. Let's go. There we go. Okay, let's go. There we go. There we go. It's good. ¿Esta también trae? ¿Quieres un pajarete de este? No, yo no. ¿Esta trae leche también? ¿Tú? Yo tomo pura leche de vaca. Ayer trae hasta aquí unos bigotes. Como si le hubiera mamado la chiva. ¿Eh? No sé si le mamaría la chiva o el chivo, no sé qué sé. No diga usted esto porque aquí está mi suegro escuchando. Eso sí, se va a dar cuenta. Sí, ya no. ¿Muchacha? No, pero ya luego se le mire la cara. No desmuda nada pues. Bueno, pues así queda este video. Queda grabado. Queda grabado para... Como dijo un señor, para quedar inmortal. Inmortal. Ahí estamos, pues vamos a seguir trabajando. Ya atendimos a este cliente, ahorita atendemos a otro. Otro que venga por más leche. Y el que está sacando el video con que no se le acabe. Sí, sí. Ahorita lo vamos a grabar mamando la chiva que diga. Jajaja. 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 Jajaja.